Música Pues llegamos a Quirón en la casa 9. Bueno mis angelitos, una persona con Quirón en la casa 9, yo diría que es de creencias muy fuertes al grado de llegar al fanatismo. Sí, sí, de creencias fuertes, fuertes, no se crean que son personas que ceden a la primera. Por supuesto que cuando digo que pueden defender sus creencias al grado de llegar al fanatismo, me refiero a que defienden sus posturas ante ciertos temas en específico que lo pudieran llevar a él al sufrimiento. Es decir, se va a cerrar a aquellas cosas en las que él cree que si no hace algo o no dice algo, le puede pasar alguna cosa. Aunque por supuesto cuando hablamos de creencias, pues el campo es muy amplio, ¿verdad? Cada quien puede interpretarlo según. Pero bueno, también estas personas de repente pueden llegar a someterse a otras personas porque ellos sienten que tienen razón en lo que predican. Tenga o no esta persona razón, porque muchas veces estas personas que están metidos en la religión o en cultos, etc. Dicen una cosa con la palabra y hacen otra muy diferente con sus acciones. Pero estas personas que están en Quirón, en la Casa 9, sí tienden a creer lo que les dicen. Digamos que son un poquito fáciles de convencer. No quiero decir con esto que sean tontos o que sean malas personas. No, simplemente eligen creer. ¿Por qué? Porque ellos necesitan creer en algo. Así es que muchas veces cuando una persona que anda por ahí evangelizando, que sigue alguna corriente en específico en lo que esta persona cree que ellos tienen razón o les parece que es, pues no sé, algo real lo que están diciendo. Pues ellos de verdad sí creen en el credo o en las ideas que traiga esta persona. Y hasta aquí todo estaría bien. El problema con estas personas es que ellos defienden sus ideas a cualquier precio. Si ellos creen que tienen razón en algo, no dudan en defender sus puntos de vista a cualquier precio. Trátese de lo que se trate. Este tipo de personas aman la aventura, les encanta viajar, tratan a como de lugar de encontrar las verdades por sí mismos. Es decir, así como siguen estas personas, credos y cultos, también les gusta investigar cosas, meterse por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de creer en algo. Y aunque por dentro pueden pensar ellos que tal vez no haya razón en lo que están creyendo, intenten investigar, siempre les va a ganar esa necesidad de creer. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque estas personas, a pesar de verse felices, ellos piensan que la vida es muy dura para ellos. No les gusta toda la injusticia que hay. Les molesta, de hecho, bastante el sufrimiento que ven en el mundo. Y ellos necesitan creer que hay algún ser divino o hay algo en algún lugar que puede mitigar este tipo de cosas. El problema es que cuando comienzan ellos a preguntarse cosas y a buscar las respuestas, muchas veces se dan cuenta que están en el camino equivocado. Y esto, definitivamente, lo que va a hacer es causarles una gran frustración. Estas personas aman su libertad, es muy difícil que quieran sacrificarla. Y a veces cuando lo hacen es en etapa joven, cuando se sienten muy enamorados. Pero una vez que entran ya a una etapa adulta, generalmente, si buscan una relación, va a ser sin intención de atarse. Porque ellos van a apreciar bastante el poder ir y venir a donde ellos quieran, sin tener que darle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque esas personas son espíritus libres. Y fíjense que a pesar de defender sus ideas a capa y espeada, estas suelen ser personas súper agradables, son muy dinámicos, siempre buscan, pues, perseguir sus ideales, que tal vez no los encuentren, hago la aclaración. Pero ellos continúan en la búsqueda. ¿Qué es lo que buscan? Justicia. Honestidad, bondad, divinidad, lealtad, amistad. Ellos buscan cosas que son muy difíciles de encontrar en los seres humanos. En realidad sí los hay, pero no con la perfección con la que estas personas esperan encontrar amigos, amor, la familia. Porque estas personas de verdad creen en un mundo ideal. De verdad les ofende la injusticia, les duele muchísimo el dolor de otras personas, ver bendigos en la calle, saber que se está abusando de niños, no sé, ver adultos mayores que sufren porque los hijos los tratan mal. El mundo que estas personas quisieran ver, pues, lógicamente no existe. Al menos no en esta dimensión, porque nuestra realidad es totalmente diferente. Pero ellos van a tener esta eterna búsqueda de confirmación de que lo que ellos creen de verdad que sí puede existir en algún lugar, porque ellos se van a negar siempre a cambiar sus puntos de vista. Ellos no cambian sus creencias y sus ideologías, mucho menos. Y esto tal vez viene desde la niñez, porque vivieron en hogares donde tenían, pues, creencias muy arraigadas, donde se les enseña la fe a base de reglas muy estrictas, que, por supuesto, ya que son adultos, pues es muy difícil que las cambien. Al contrario, eso se lo transmiten ellos a sus hijos porque ellos están en que eso es lo correcto. Así que digamos que se vuelven un poquito intolerantes. Van a preferir siempre a las personas que los sigan, sin cuestionar, sin preguntar, la gente que no discuta con ellos, porque a lo largo de su vida van a tener muchos problemas por querer mantener como verdades absolutas las creencias que ellos tienen y los principios que se les dieron a ellos. Y ojo, no me refiero únicamente a creencias religiosas. Me refiero, en general, a muchas tradiciones que hay dentro de la familia, una forma de educar, una manera que tienen de decir o de hacer algo. Y estas cosas ellos las van a defender a capa y espada y, por supuesto, que les va a generar problemas con otras personas porque cada persona es diferente, porque somos educados en diferentes familias. Por lo tanto, nuestra educación y nuestras creencias van a ser totalmente diferentes. Muchas veces estas personas siguen las tradiciones familiares, así que se les obliga a estudiar o a ejercer oficios que son de la familia. Como, por ejemplo, si mi tío o mi abuelo son abogados, yo también voy a ser abogado porque es una herencia familiar. Y esto, aunque no lo dicen, claro que les lastima porque puede ser que sientan que sus sueños fueron frustrados porque tuvieron que seguir los del papá o los de la mamá o de algún familiar, el abuelito tal vez, que a lo mejor ese abuelito ya no es tanto herencia familiar, pero dice algo como Uy, yo siempre quise ser médico, pero no pude porque no tenía dinero, tuve que educar a tu papá o a tu mamá. Entonces el nieto dice, no, bueno, es que yo voy a ser doctor, no porque quiera ser doctor, sino porque quiere complacer en un momento dado al abuelito. Va a realizar ese sueño del abuelo que no pudo realizar su abuelo, pero el nieto sí que lo puede realizar. O los padres, por ejemplo, yo conocía a un señor que le encantaba el fútbol. A su hijo no le gustaba el fútbol, sin embargo, jugaba y era bueno por su papá. Pero él vivió toda la vida muy frustrado, porque sin gustarle el deporte tenía que ir todos los fines de semana en lugar de irse con sus amigos o hacer otra cosa. A esto me refiero justamente. Por otro lado, el tema de la espiritualidad tiene un gran peso también para estas personas, pero digamos que ellos sí corren el riesgo de irse a los extremos. O creen en todo o no creen absolutamente en nada. Es decir, o se van por lo divino o se van por la ciencia, pero siempre en cualquiera de los dos extremos. Por otro lado, la gente que tiene Quirón en la Casa 9 a lo largo de su vida tiene muchos accidentes relacionados con la movilidad. Ya sea que estos accidentes los viva la persona o los viva la gente que vive dentro de su casa. Estos son los niños o las niñas que siempre traen costras en las rodillas porque se cayeron de la bicicleta o de la patineta, o se les rompe un brazo. Y ya cuando son adultos, pues ya son accidentes en el coche o en la moto. Pero siempre van a ser relacionados con movilidad. Y bueno, en el otro extremo, estas personas también se meten de lleno muchas veces en actividades religiosas y se muestran muy intolerantes ante la gente que tiene ideologías diferentes a las suyas. Es decir, si ellos son católicos, apostólicos y romanos, ¿qué esperanzas que se pongan a hablar con un budista? Porque nunca van a hacer entender al budista que no cree en Buda y el budista pues tampoco a ellos que no crean en la iglesia católica. Aquí el problema es que el budista tal vez no se enoje, le dé risa y lo ignore. Pero la persona que tiene a Quirón en la casa 9, por supuesto que se va a enojar y va a defender su ideología como de lugar porque él no va a entender que la otra persona ame a Buda o vaya y le rece a Buda porque no, eso no es correcto. Para eso está Jesús. Y la Biblia dice, y la iglesia católica y todos se van a ir al infierno porque no van a misa los domingos. Y si es budista, él y la otra persona, el católico igual, ¿eh? Porque de que se metan en cosas religiosas, madre mía. Pero también está el que es ateo, ateo y no cree absolutamente en ningún santo. Y si alguien le dice, ay, Dios te va a castigar, se voltean y ¿cuál Dios? ¿Ya lo viste alguna vez? No, pues que no, no lo he visto. Entonces, ¿me hablas de un dogma de fe? Sí, es un dogma. Entonces, ¿yo tengo que creer en algo aunque no lo veas solo porque lo dice tu iglesia? No, pues fíjate que no. Es decir, son de extremo a extremo. Pero, ay, bueno, ya me conocen, yo siempre tengo mi pero. Si estas personas se interesan por cosas de casualidad en espiritualidad y ya van adelantados con el asunto de sanar esa herida que tienen por ahí, fíjense que con estas personas es donde aparece un super maestro. Y estos son los que son jefes de culto, los que son pastores de iglesia, porque son personas que logran transmitir su visión y su fe de una manera súper efectiva a otras personas. También son muy buenos maestros. Porque fíjense que estas personas que tienen a Quirón en la Casa Nueve desarrollan una manera muy pero muy especial de transmitir su conocimiento a otros y lo hacen de una manera casi, pues sí, casi instintiva, basados no solamente en sus propias experiencias, sino en lo que ellos creen, porque si lo creen, pues lo pueden vender perfectamente. Y ellos de verdad, si se meten a alguna religión o algún culto, están ahí porque de verdad creen lo que están predicando. Y esto, por supuesto, que lo que va a hacer es ser creíble para la persona que lo está escuchando. Y créanme que son personas en las que se pueden encontrar muchas respuestas cuando se les pregunta algo. ¿Por qué? Porque realmente creen lo que están predicando. Ah, pero no se preocupen, también las personas que nacen con Quirón en la Casa Nueve también son buenísimos como ateos, ¿eh? Les pueden dar muchísimas razones para no creer en algo y también les van a creer cualquier cosa que les digan. Por eso les decía que son los dos extremos, o creen en todo o no creen absolutamente en nada. Pero en ambos extremos saben dar respuestas muy, pero muy buenas y nos pueden convencer. Sobre todo cuando son temas de religión. ¿Por qué? Porque estas personas logran conectarse con lo sagrado de una manera muy diferente al resto de nosotros, ¿eh? Y sin embargo, primero deben de buscar la propia espiritualidad, saliéndose un poquito de lo aprendido con la familia o con los amigos, o no sé, con su misma Biblia o con lo que les guste leer cuando estamos hablando de religiones, pero siempre tienen que cuidarse muchísimo de que esta persona no caiga en fanatismo. Porque recordemos que ya traen la vena fanática. Estas personas necesitan ser un poquito más flexibles, entendiendo que nadie puede pensar exactamente igual, porque todos tenemos la libertad de ser y pensar como mejor se acomode a nuestras vidas y como mejor nos funcione en un momento dado. Esto si quieren sanar. También yo creo que les convendría evitar juzgar con dureza a las personas que tienen puntos de vista diferentes a los de ustedes, mediante el diálogo, por supuesto, compartiendo sus puntos de vista, pero de una manera pacífica, sin enojarse. Estas personas comienzan a sanar cuando dejan de sentirse incomprendidos, cuando dejan de sentir que se les están limitando sus derechos a expresarse libremente. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta y entienden que la gente no es tonta ni tampoco es lenta por no pensar igual que ellos, porque entienden que las personas es muy difícil que estén de acuerdo en todo con ellos. Y de igual manera, pues el tema del mundo, entender que vivimos en un mundo imperfecto, les cuesta un poquito de trabajo porque estas son personas que no soportan la injusticia, pero pues una vez que comienzan a sanar, también terminan por darse cuenta que es imposible salvarlos a todos, como dicen por ahí, o ayudarlos a todos porque simplemente no se puede. Lo que sí aprenden ellos es que la gente tiene que trabajar para tener dinero y la gente no puede ser salvada si no quiere ser salvada. La gente tiene que salir solita de sus problemas y aunque esto les causa mucho dolor a estas personas porque no les gusta ver sufrimiento de parte de nadie, pues terminan por entenderlo una vez que empieza a sanar esa herida. Y es cuando ya se empiezan a sentir parte de este mundo. Cuando una persona se niega a arreglar estas heridas y se niegan a entender que somos diferentes y pensamos diferente, la sensación de vacío, la sensación de desarraigo, los puede llevar a depresiones, a tristeza, a sentirse extraño en este mundo porque él va a creer que no pertenece a este mundo porque ve que la gente es malvada, que la gente no ayuda a lo que debería de ayudar y se le puede hacer muy difícil la convivencia. Una vez que esta persona arregla esto consigo mismo, esa sensación de vacío y de desarraigo, por supuesto que va a comenzar a desaparecer. No del todo, pero sí se van a empezar a adaptar un poquito más. Es bien importante que una persona que tiene a Quirón en la casa 9 entienda que la verdad absoluta no existe y la verdad es para cada quien la que cree la persona y esta va a variar de una persona a otra. Digo, esto tomando en cuenta que esto va a depender de dónde creció la persona, con quién creció, qué valores tiene, qué creencias le dieron y cada persona va a tener un punto de vista muy diferente de una religión o de cualquier cosa que uno le pregunte. El sufrimiento de estas personas, ese sentimiento de soledad, de desarraigo, se va a calmar muchísimo una vez que la persona entienda esto y entonces va a comenzar a emerger el maestro que lleva dentro y va a regalarle paz a toda la gente que esté a su lado y conocimiento, porque como ya lo dije, son excelentes maestros y pastores de iglesia o jefes de un culto. Y es bien probable que cuando aparezca el maestro dentro de la persona, es muy probable que comience en una nueva etapa de su vida que realmente les llene, una etapa donde ellos se puedan convertir en un ángel para muchas personas que necesitan consuelo o que necesitan entender algo. Así que en ese momento, estas personas dejan de querer ser dioses que imponen sus creencias a todo aquel que difiere con ellos y se convierten en ángeles que muestran un camino y enseñan algo a las personas que se le acercan. Estas personas que nacen con Quirón en la Casa Nueve deben de buscar una dirección para que puedan establecer una búsqueda de sus ideales, de sus sueños o, no sé, de realidades. Eso ya lo va a decidir cada persona, pero es muy importante fijarse un rumbo. No querer cumplir los sueños de los demás, sino cumplir los propios. No creer que esas creencias que nos dieron en casa son absolutas, sino que cada persona, dependiendo dónde crezca y quién les educó, etc., van a tener, pues, creencias y costumbres muy diferentes a las nuestras. O a lo mejor, si son de la misma cultura, van a tener las mismas creencias y tradiciones, pero las van a aplicar de manera muy diferente, dependiendo a esas enseñanzas que le dieron a esa persona en casa. Pero sí es muy importante que una persona que tiene a Quirón en la Casa Nueve comience a construir sus sueños, los de él. Dejar de estar viendo que todo el mundo esté feliz, aunque él no lo sea, porque él quiere complacer. Aquí de lo que se trata es que por más que amemos a la familia, nosotros tenemos que seguir nuestros sueños, porque si nosotros somos felices, vamos a ser capaces de hacer feliz a nuestra familia. Y eso de elegir un rumbo, esto no puede hacerlo cualquier persona de la familia, porque una persona que nace con Quirón en la Casa Nueve debe de tener un rumbo muy bien establecido, que no puede ser un rumbo ordinario, mis ángeles, porque ellos son personas extraordinarias. O tú que me estás oyendo, eres una persona extraordinaria, porque estas personas que nacen con Quirón en la Casa Nueve son guías maravillosos, dan grandes consejos y mejoran la vida de muchísimas personas. Pero eso sí, antes de convertirnos en grandes consejeros, en maestros, en guías, en pastores, en esas lucecitas, el medio de la noche para tantas personas, primero tenemos que manejarnos por el camino de la prudencia, por el camino de la tolerancia y sobre todo por el camino de la justicia. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con Quirón en la Casa Nueve. Yo soy Gina Mateos, espero que esto les sea de utilidad. Yo sé que son un poquito aburridos, pero si los meditan un poquito les pueden ayudar bastante a meditar sobre determinados factores, aunque no esté su carta astral con Quirón en una de estas casas que ya estoy mencionando. Igual les sirve para pensar un ratito, ahora sí que trabajar un poquito la mente con temas que a lo mejor no tocamos mucho, pero que son de utilidad, por supuesto. Pero bueno, mis angelitos, les mando un gran, gran beso y ya lo saben, no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.